Ahora le pregunto a ustedes, ¿son ustedes los que saben de esto o soy yo? Coño, el que sabe aquí de ciencias políticas soy yo, se lo probé a ustedes. El que enseña ciencias políticas en las universidades soy yo. Ustedes son un grupo teórico y decimonónico que no los quiere nadie ya. Ustedes no vieron como sacaron a dos miembros del comité político con más de un 60%. Eso no le prueba a ustedes lo que es. Y hay otro que se quedó ahí porque se inscribió como diputado nacional, que no los quiere nadie tampoco. Renuncien de ahí, yo se lo dije a ustedes. Oigan, les invito a que me expulsen del partido. Les conviene que me expulsen porque me van a tener que escuchar de mala manera. Se jartaron los peleadistas de que ustedes compren villas y de que ustedes compren vainas. Y los peleadistas empeñando licuadoras. Se jartaron de eso, de que ustedes tengan fortuna. Oigan, en paraísos fiscales, que ustedes tengan cuenta en paraísos fiscales y los peleadistas cuentan por pagar. Se jartaron de eso. Y yo fui prudente por el proceso. Pero ya yo no voy a ser prudente. Yo les voy a decir a ustedes lo que el PSOEI les quiere decir, lo que los peleadistas les quieren decir a ustedes. Deben sentirse bien los peleadistas porque ustedes tengan modesto 27 años ahí, dirigiendo una mierda ahí. Hay que sentirse contentos por eso, porque ustedes tengan a Euclides 19 años en el seguro. ¿Quién diablos es Euclides en este país? ¿Cuál es el liderazgo que tiene Euclides? No gana una regiduría y sigue ahí. Hay que sentirse contentos porque ustedes tengan a la otra, que vino el partido reformista. Lo bueno no se cambia, 40 años cobrando. Hay que sentirse contentos por eso. Porque usted tenga un grupo de bocinas pagándole millones y los peleadistas pasando hambre. ¿Qué ustedes esperaban? Yo se lo dije, ustedes no me hicieron caso. Expúlseme, se lo estoy diciendo. Expúlseme del PLD. Porque si ustedes no hacen lo que les estoy diciendo para renovar ese partido. Oigan, y no es que se van a renunciar para venir a aspirar, no. Renuncie y absténganse del próximo congreso de participar. Ustedes y sus hijos. ¿Oyeron? Porque no tiene ningún sentido esa renovación. Ningún sentido cuando los millones lo tienen ustedes. No tiene ningún sentido venir a competir con gente a lo que le sobran los millones. A un grupo de generales sin tropas. Que eso es lo que ustedes son. Un grupo ahí, son valiosos. Pero la mayoría son grupos de generales sin tropas. Y quedó probado. Ese resentimiento, esa barrida que le dieron a los senadores. ¿Saben por qué fue? ¿Lo vieron? Ningún senador de esos había competido en los últimos 20 años con nadie. Es muy bueno que te rastre un diputado. ¿Lo vieron que no tienen a nadie? ¿Lo vieron que no tienen a nadie ahora? Que tuvieron que buscar votos por sí solos. Pero, así si era bueno ser senador arratrado. Y 40 años es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. ¿Eh? Ah, no. Pero cuando llega la oportunidad, como les he dicho, de renovar cosas. Ustedes dicen, ven tú y ponte ahí. Y pretenden que encima de eso se quede uno callado. Se acabó el silencio. Porque ahora, a partir del 16 de agosto, todos somos iguales otra vez. Ay, papá. ¿Vieron? Y ya ayer recibí cuatro llamadas. Una persona hacía tres años que no me llamaba. No me llamen. Hacen mi mano de coger teléfono. No me llamen a mí. No me llamen y pierdan su tiempo en eso. Ustedes son unos abusadores. Tú sabes. Ustedes acabaron con los muchísimos planes de esos compañeros del PLD. Eso fue lo que ustedes hicieron. Y no es dolor ni resentimiento, ¿eh? Yo lo digo, no es por mí que estoy hablando. Porque yo, gracias a Dios, puedo conseguir un arroz con huevos sin ningún problema. En los empleos privados que yo tengo. No es por mí. Ahora, ahí hay un grupo de infelices que lo único que han conseguido en los últimos años. Lo único que consiguieron fue barrer en una institución. Y de eso es que viven. Y lo van a tirar para la calle ahora. Porque ustedes se llenaron de poder y de hambre. Que si no... ¡Gracias!